hola montañistas bienvenidos a un nuevo vídeo no se trata ahora de que esté coleccionando camisetas sino de camuflaje pero no de camuflaje de camisetas se trata de un camuflaje muy especial de la línea camuflada de las navajas victorinox tenemos esta que es una clásica con camuflado desierto y esta otra que había pasado desapercibida una juntsman también de la línea camuflado desierto pero también tenemos otras dos primicias para la colección que es esta clásica en multicam y esta otra spartan una spartan con camuflado también multicam bueno estas cuatro piezas pasan a formar parte de la colección de victorinox que estaremos presentando actualizada en otro vídeo más adelante no resta más que pedirles que se suscriban que active la campanita pero sobre todo que compartan con sus amigos muchas gracias ahora tengo la incertidumbre de cuál de éstas pasarlas a formar parte de las 5 victorinox que me hacen feliz no sé si la classic de cierto si la husman de cierto si la classic multicam o la espartan multicam le pido que me lo dejé en sus comentarios cuál subirían ustedes a la colección